Música Sodomiso a mi sumiso, personaje de la infancia Deja abierto el gas en casa y ahora brilla por su ausencia Si pensar es existir, ellos viven una falacia Y se van a contradecir al vociferar su existencia Hay algo aquí de lo que ya me di de cuenta Eso de que soñar es gratis y vivir es lo que cuesta Está en carrera corta, mi recortada paciencia Tronaré la banca rota en mi trono, nadie se sienta Los puentes de su sinapsis casi todos están De escenarios en las pelis de destino final Rompo su red neuronal, si la cabeza le esparto Y hago que su alma se amesa se muera en el día del parto Me fragmento por cachos en el momento inoportuno No, soy fana de un borracho, pero escribo como uno De la cena al desayuno, derrumbo el mundo y brindo No me voy vivo crudo, de lunes hasta el domingo Así que amigo, ya te digo, sé más digno y no me estorbes Que ya llevo mandingo, ridiculizar a Torbe Y su torpeza no se esconde, su flow no sale a flote Su nivel es todo pobre y sus letras le hacen acorde Se les nota lo mediocre de aquí a millares de millas La humillación post-morte para toda su pandilla Y el teletón le alivia rehabilitación en Siria Sus planes van sobre ruedas, pero son las de su silla Aquí ya turde eso de que hables de la urbe Te doy un tour por el burde donde tu nivel se hunde Y aquí se cubre, va enseñando las ubres La chica de sus sueños es novia de Freddy Krueger Un balazo a quemar ropa es un problema a corto plazo Mi colapso se aplazó y por fracasar no hay aplausos Ha sido más claro como el agua de mis males Puedo ver las pirañas en mis lagunas mentales Deben haber peleado entre ellas para sobrevivir Miren Todas esas cicatrices en las escamas Milhouse, ¿te preocupa que tu mamá ya no te quiera? ¿Qué? Me preocupan más las pirañas ¿Viste la película donde mandan al submarino nuclear contra las pirañas? Y una se mete por el periscopio y le saca el ojo al que está viendo y hace ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y que la señora lo había predicho? Sí, es buena ¡Gracias!